La karma chicha nos permitió un descanso y para intentar aligerar el aburrimiento, les conté a los compañeros de travesía la siguiente historia. Que acabo de descubrir, en 1749, Fernando VI dispuso la instalación de los astilleros en Esteiro. No está tan cerca, ¿eh? El coche a dos horas de minuto. Era de noche. Mario estaba cantando con un grupo de vecinos mientras algunas mujeres bailaban. Sonaban los ritmos de la percusión contra su cuerpo y modestos instrumentos hechos a mano. El ferrón, 1783. Es verdad que pone que han botado un barco ahí, una guía de guía que lo han botado en el ferrón. En Esteiro es un barco. Pero no lo como los astilleros y ya. Cuando se ha entrado ponía en Santa Ana que en 1784 lo botan en el ferrón. Era una aldea tranquila, al norte de Guinea-Bissau, no muy lejos de la costa. Un inesperado relinche de caballos hizo volver sus cabezas y la música se congeló. De momento sale mi personaje, sale el capitán Antonio Pardo de Zamora y también el científico este, el... Rodrigo. Rodrigo Comerá de Santayuno, sí. Lleva con mi personaje desde Iboa. Bueno, ya no, ya no. Como necesitaba la gente, no preguntaban. Era un operario. Poeta. Era la primera vez que una carreta como esa paraba en la zona. Varios hombres, unos diez con fusiles y machetes, se dirigían hacia ellos. Bueno, te manché de hacer el chesuita. Ah, o sea, el chesuita te diría también poner tierra por medio. Muchos salieron corriendo y los hombres recién llegados detrás. Atado y amarlazado, les subieron con la carga. Otros compañeros fueron llegando también. Yo te estoy dando la lata o me caño y... No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. La carreta empezó a caminar hacia el norte. Una vez en la playa les subieron a una barca pequeña y después a un navío que estaba anclado cerca. Y de allí a la isla de Santiago, en Cabo Verde, donde las rocas servían de cárcel improvisada hasta que los navíos más grandes los llevaban a Brasil. ¿Con primera o en tercera persona? Sí, más que nada que uno se empiece a hacer ese guión, pues, ¿no? Que como era un diario, entonces tiene que ir en primera. Sí, el cuaderno de bitácoras. Sí, el cuaderno de bitácoras. Una especie de calabozo excavado en la roca, con una reja en el hueco que servía de acceso desde la superficie, con el tamaño justo para que entrara una persona. Pero no sé si todo va en tono cuaderno de bitácoras o no, o solo algunos trozos. Pueden ser partes así, pueden ser parte ya casi como novela y seguirá bien. Al ser un diario... No, no sale su nombre. Pero me pongo la letra más grande. No es cuestión de grande. ¿Te acuerdo? ¿Pongo más grande? No, no, más grande. Está bien. También te puedo... Sí, señor Martín. Llega la vida del terror y te ha avanzado en el agosto del año de Nuestro Señor de 1884. Me dirigí presto al puerto, descrito por el licenciado Juan de Morina en su descripción del Reino de Galicia. Preguntó allí por el catipitán Antonio Pardo de Zamora. Me indicaron unas oficinas donde tuve que solicitar entrevista para el siguiente. Llamó mi atención un personaje que parecía intentar dirigir, sin mucho eso, pero por su parte. La carga de algunas cazas y lo mantenido de ella resultarle bastante no mucho. Ahí está muy mono, ¿eh, Jesús? Bueno, vale. Bueno, te lo hagan con la cazita, puedo hablar con otro. Sí, puede ser. Así ya no lo tengo. Yo soy yo, Jesús. Ahí está. Cuatro años después, la familia había crecido. Tres hermanas, para Inox. Al recoger los cestos, Inox vio una anguila que resbaló golpeándose en la cabeza. Y cuando a Mario lo vio, el agua se lo llevaba arriba abajo. El chamán avivó el fuego, arrimó una cazuela con agua, miró a Mario y le pidió que saliera. Unos días después enterraron a Inox. Mucho empeño mostraba el monje en captar la atención del catedrático, al que llamaba don Rodrigo. Anoté mentalmente no tener excesivo trato con él y procurar no ganarme su enemistad. Claro que el flaco halcón, raudo, se percató de mi presencia, pobre de mí, y creí oportuno escabullirme para conocer el resto de la villa y tomar algunas diandas. Si espero una respuesta, si quieres contestarme, si olvidaste los ojos que un día sorprendieras, mejor no desvanezcas, ni huyas ni te escondas, y el soplo de otras aguas se vuelva arcilla prieta. Así ya sabrán ustedes quién soy y cómo llegué hasta aquí. Y esto se va a mover mucho. Y esto se va a mover mucho.